Cerrará este concurso federal maravillosa música, este concurso que lo que hizo fue, bueno, buscar, presentaron un montón de grupos a lo largo de todo este país, grupos musicales, grupos que la única condición era que fueran menores de 25 años y que por lo menos dos de sus integrantes tuvieran en este momento, bueno, una participación activa en el colegio, que estuvieran yendo a la escuela secundaria y así aparecieron un montón de grupos de todo el país. Se dividió en distintas zonas, en siete zonas. El día 20 de diciembre en Mar del Plata se va a estar realizando un gran festival en donde tocarán los grupos ganadores y un montón de otros grupos que podríamos decir consagrados o que tienen muchos años de trayectoria. Estarán Capanga, Bersuit, La Mosca, estará también Caramelo Santo, estará La Mancha de Rolando. Mechado con todos estos grupos nuevos y cada uno de estos grupos estará grabando un disco, estará haciendo una gira nacional y así fuimos conociendo a lo largo de todos estos días un montón de grupos de todo el país que fueron surgiendo. Exactamente, Nico. Y hoy, bueno, vamos a seguir conociendo más de esas bandas de todo el país que se presentan en este concurso. En el día de hoy vamos a viajar hasta Hachal, hasta San Juan, un lugar que quiero mucho. Allí está la banda Raíz y Canto, liderada por la voz de Eliana. Eliana, bueno, nos va a contar un poco de su historia, de la historia de esta banda allí en San Juan y de lo importante que es para ella el apoyo familiar, tanto en todas las presentaciones que ellos hacen habitualmente, seguramente allí en San Juan, como también en esta posibilidad de darse a conocer en todo el país. Así que si te parece, conocemos más. Si te digo que no, si te digo no, no me parece. Tenemos que ir igual, entonces conocemos más de Maravillosa Música. Mirá. Raíz y Canto es una banda de folclore y está constituida por cuatro integrantes, guitarrista, percusionista, bajista y voz. Eliana es la cantante, tiene 17 años y vive en Hachal, provincia de San Juan. A los siete años empezó a estudiar canto y guitarra. Hoy toca también el piano y el violín. Raíz y Canto nos dieron nuestros antecesores, nos enseñaron que al pueblo va... Sus padres se fueron convirtiendo con el tiempo en un gran soporte para toda la banda y comparten con el grupo desde los ensayos hasta los viajes. Para Eliana, el apoyo de su familia la ayuda a enfrentar la etapa provincial de Maravillosa Música y dice que verlos ahí, debajo del escenario mientras canta, le da la fuerza que la impulsa a seguir. Totalmente feliz, me siento... me siento compleja, totalmente compleja. Maravillosa música con todas las bandas y en todo el país. Música Música Gracias por ver el video.